Hola, Lidia. Hay un momento que no me lee la presentación. Ok. Ok. Yesterday, we saw, we learned the TAT question, right? El tema de las TAT questions. Ya entonces lo terminamos el día de ayer y hoy vamos a empezar entonces con un nuevo tema. Voy a compartir toda la pantalla porque no me quiere dejar presentar solo una ventana. Entonces, denme un segundo. Listo. Bueno. Bueno, for today, we're going to study the how to give and act for directions, ok? Vamos entonces a ver el tema de cómo pedir y también dar direcciones, que es un tema pues también muy importante. Antes de eso, we're going to learn vocabulary. And the vocabulary that we're going to learn for this topic... Ok. ...is the places of the city. ¿Listo? Los lugares de la ciudad. Entonces, vamos a repasar un poquito de vocabulario sobre eso. Probablemente ustedes ya conozcan unas palabras. Reforzaremos otras, reforzaremos otras, and we're going to practice the pronunciation, right? Bueno. Voy a hacer un poquito más esto. I think it's in 100 will be good. Listo. Bueno. So, we're going to start with vocabulary of places of the city. The first one is airport, ok? An airport. And this is the place you go when you want to travel by plane to another city or country. So, we have the name, we have the description of the place, and we have a picture, right? So, an airport. Then we have the square. This is an open area within a city in the shape of a square. It is usually the heart of the city. So, a square is like a parque, ¿sí? Pero, digamos, un parque más ubicado en el centro de la ciudad. Un parque, digamos, la diferencia entre square y park, que ya vamos a ver ahorita park, es que el park está ubicado en, pues, digamos, zonas verdes, ¿cierto? Tiene prado y eso, el square. No. Está en el centro de la ciudad y, pues, como pueden ver, está rodeado por lo mismo. No hay casi pasto ni eso. An example. In my city, en Pereira, tenemos del lago a Bolívar Plaza. La plaza de Bolívar, diré, ¿cierto? Que son como ese tipo de parques, así ubicados en el centro de la ciudad. Sí, es como una plaza, digámoslo así. Square, ¿ok? It's the pronunciation for this one. Then we have the court. This is a place where they have trials and law cases. A judge works here. So, I think it's very self-explanatory. Court. Donde trabajan los jueces. ¿Sí? ¿Sí? This is the pronunciation court. Then we have the park. As I told you before, this is an area of public land. ¿Cierto? Ya hay como más prado. In a city that contains an area of grass where you can rest, play, or walk your dog. Sometimes children can play or swings or a slide or a clean beam frame here. So, that's the difference between park and square. Then we have the hotel. This is where you live when you visit another city. It's very easy. Es lo mismo que en español, solo que cambia la pronunciation, ¿cierto? Hotel is the pronunciation. We have the bus station. This is the place you go when you want to travel by bus to another city. Bus station. Bus station. Let's continue with gas station. This is the place you go to put petrol or gas in your car. Lo que es estaciones de servicio. Luego, como aquí les decimos también, las bombas, ¿cierto? Gas station. Ok. Then we have the school. This is a place where children learn. You normally start school at the age of five. Creo que este ya lo conocíamos. School. Cinema. Also, I think we already knew this one. This is a place where you can see the latest movies here. Right? Cinema. We have the church. Church. This is a religious place of worship. A church. This one also, I think you know it, is hospital. This is a place where you go where, when you need an operation or something, or someone is going to have a baby. Hospital is the pronunciation. We have the police station. We have the police station. Police station. Then, the supermarket. Supermarket. The fire station. Fire station. La estación de bomberos. Good afternoon, Javier. Fire station. The library. Ok. Library. Biblioteca. No es librería, sino biblioteca. ¿Listo? La librería es donde venden los libros. La biblioteca, pues, es el espacio, el lugar donde van y se leen, ¿cierto? Donde, pues, es accesible para todo el público. Library. We have restaurant. Very simple as well. The restaurant. Museum. We have the museum. Museum. And the pharmacy or drugstore. Cualquiera de los dos, ¿sí? Farmacia o droguería. Farmacia or drugstore. Is the same. We have the bank. Very simple. We have the bank. A bank. And the zoo. Ok. This pronunciation is not zoo, but zoo. And we have another places. Ahora, otros lugares. Right? Ya no tenemos como tanta referencia en cuanto a la imagen. Pero yo les voy a decir entonces qué significa. ¿Listo? So, the first one says, a bakery is where you can buy fresh bread and cakes here. Bakery. So, bakery is this one. La imagen. La tercera. It's like panadería. Ok. Donde venden entonces pan y tortas. Bakery. We have the bookstore. It's a place where you can buy books and magazines. So, uh, library, biblioteca. Y ya bookstore. Ya es donde venden. La librería, ¿cierto? Donde venden librería. Bookstore. We have butchery. But, actually it's butchery. In this one we have butchers. But it's the same. They sell fresh meat. So, butchers is, uh, carnicería. Ok. Carnicería. And we have coffee shop. You can buy a cup of coffee and cakes or sandwiches. Coffee shop es lo que llamamos aquí como un café. Sí. Un café. Coffee shop. Let's see another one. It says craft market. A place that sells typical products. Normally handmade or of a region country. So, craft market es, digamos, acá. Pues acá en Pereira, no sé si en los otros ciudades les dicen, las tiendas de artesanías. ¿Sí? Que es donde la gente, pues, normalmente vende como cosas tradicionales de la ciudad o de la región. Eso significa craft market. ¿Sí? We have department store. That is a large store that sells clothes, household, appliance, etc. In sections. Department store is like examples. Ah, el Dollar City. No sé si estoy en todas las ciudades por el Dollar City. It's a department store. Donde venden como todas esas cositas, cositas para el hogar. O también venden ropa, juguetes. Eso es un department store. ¿Sí? Es como una tienda que tiene diferentes secciones. We have gym. It's very simple. Where you exercise. The gym. And we have the high dressers. Or saloon. It's the same. High dressers. It's the place where you go when you want to cut your hair. Except on los estilistas. High dresser. Es como peluquería. Another one. Gallery. You can see paintings and other works of art. Ok. Aquí gallery. Es galería. Pero no es galería. Digamos del mercado. Donde venden frutas. Y eso no. Gallery is like. Una galería. Pero de imágenes. ¿Sí? Donde venden como cuadros. Y todas esas cosas. Pinturas. Todas las obras de arte. Eso es una gallery. We have the laundromat. Or launder it. Launder it. It's like where you wash your clothes. A place where you can wash your clothes. In comb or pray machines. La lavandería. Practicamente es. Lavandería. We have the pub. A place where you can buy a beer or other types alcoholic drinks. It's like un bar. ¿Sí? Es como un bar. Solamente venden bebidas alcohólicas en este tipo de lugares. And we have the video store. You rent a movie or DVD for a couple of days. Digamos que de esto ya casi no se ve hoy en día. Pero es, digamos, donde rentan películas y eso. Alquilan películas. Como decimos aquí. Video store. Y eso es todo. Bueno. Vamos entonces a ver otros. Aquí tengo otras flashcards. Por si de pronto se nos escapa para algunos lugares. To remember others. So we're going to see the other presentation. Netflix. Netflix ya sería una platform, ¿verdad? Netflix ya le quitó el lugar a las video stores. Bueno. Entonces, acá tenemos este lugar. Is there. Is there. Ahí. Un momento. Fija. Así no se ve. Vamos. Ponerlo en 100. Yeah. We have the beach. La playa. Ya lo habíamos visto previamente. Park. Un momento yo miro algo. Sí, ya. We have this one. Brazy restaurant. Yeah. Esta también ya. Que era la del museum. Bueno, tenemos aquí uno nuevo que es el playground. Playground es como una zona de juegos, ¿sí? Como para niños y eso. Son como parques, pero que tienen, esto es especialmente para niños. Donde hay jueguitos, deslizadores, columpios. That is a playground, ¿ok? Y las tienditas que hay mucho en los pueblos. Eso es la de Market Craft. ¿Cómo era Market Craft? Let me check on that again. Craft Market. Lo dije al revés. Craft Market. Es la misma. Esas tienditas donde venden como productos típicos y eso es esto. Craft Market. Bueno. Y vamos en Playground. You're very welcome. Vamos con esta. It's very simple, right? Home. Todos conocemos Home. Nuestro hogar. Bueno, podemos decir Cinema. Lo vimos como Cinema, el cine. Pero también podemos decirle Theater, ¿ok? Theater, que es teatro. En Londres es más, bueno, en Inglaterra, sí, es más normal decir Theater. Ya en Estados Unidos es Cinema. Very easy. It's cool again. We already saw it. The supermarket also. We have learned. We have learned. We have the zoo. Ya está. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la gallery. As I previously mentioned, is where you can see pictures or walls, right? Como retratos y todo eso. Bueno, aquí tenemos un nuevo lugar. En East, the Aquarium. Aquarium. El acuario. Theater. El TH suena como una F, pero interdentada. Theater. Theater. It's the pronunciation. Aquarium. This is the Aquarium. Bueno, ya está. También es nuevo. Creo que no lo hayamos mencionado. It's very simple. Estadion. Estadion. Where you can play sports, right? Or practice sports. Estadion. And we have the library. Again, remember, library is biblioteca. No librería. It's very different. Bueno, tenemos de nuevo de April. Se lo habíamos visto. The bank. We also started. Okay. The fire station. I made it a list, right? Fire station. Okay. This one is a new place. The post office. It's like la oficina postal, I think. Yeah? O la mensajería. Creo que también se dice así. Post office. Post office. Bueno, tenemos de hospital. The police station. The gas station. Okay, I think this is new one. The factory. Factory. I always forget about the installation of this one. Como, eh, 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 empresa. Factory, empresa, compañía. No. Fábrica. Fábrica, ¿ok? Siempre los confundo. Factory, fábrica. Okay, factory. Bueno, acá tenemos entonces de nuevo de bakery. Les decía, la panadería. Bakery. The pharmacy or drugstore. We have a new place in this one. And it's the toy store, right? Toy store. Where toys are sold. So the same thing, who get this yet? The toy store. And this one is also a new place. Pet shop. A pet shop where animals are sold. Como tienda de mascotas. Pet shop. Yeah. Port. We have, again, the hotel. We already saw it. The gym. Department store. También la vimos, ¿cierto? Derecha que se consigue ropa, utensilios, electrodomésticos. Department store, could be. And we have a mall. And we have a mall. Mall is like the shopping mall, like Ciudad Victoria, Arboleda, centros comerciales. Mall. And that's it. Esos centros son todos los lugares que vamos a tener, ¿sí? En cuanto al vocabulario. Bueno. Voy a cerrar aquí. Voy a presentar la pantalla de otra manera porque siento que se retrasa un poquito. Yeah, the pronunciation can be right, ¿cierto? La pronunciación cambia. So, realmente cuando es un segundo idioma, obviamente pronunciamos todo diferente. That's the beauty of languages. Okay. So, as I previously mentioned at the beginning of the class, the topic that we are going to learn is about giving and asking for directions, right? Entonces, vamos a aprender algunas expresiones para preguntar por direcciones. También, digamos, las indicaciones que hay en el inglés y vamos a practicar en el inglés. Entonces, utilizando unas imágenes de referencia con el vocabulario del lugar que ya hemos visto. Entonces, vamos a ver. Bueno, okay. So, first we're going to do a listening activity about places of the city, sobre el vocabulario que acabamos de estudiar, ¿cierto? Los lugares de la ciudad. Ya se los comparto también por el chat porque es un link. Give me one second. Creo que mi pantalla no se está viendo. Can you see my screen? Todos pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Es que no, estoy viendo que se proyecte desde mi celular y no sé por qué. ¿Ya? Ah, bueno. Bien. Es que creo que soy yo el problema. Es que siento que la pantalla está desplazándose con retraso. O sea, yo la adelanto y ustedes ven la pantalla como a los cinco segundos después de que yo la adelanté. Y no me gusta. Pero bueno. Vamos a ver si sí escucho. Y voy a compartir entonces la pestaña de Chrome. Vamos a ver si sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que ya se está presentando y es. So, what are we going to do in this exercise? We are going to listen. Vamos a intentar escuchar. We are going to identify the place. Okay. So, we have three pictures and we are going to listen. And identify what is the place the speaker is referring to. Okay. So, let's start with number one. Okay. Let's do this. Gracias. Sí, ya, ya. Estoy tratando de volver a cargar la pantalla y volverla a proyectar. Sí, yo tengo paciencia, pero que sí, me altera un poquito que no me funciona el internet. Bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla bien, se escucha el audio bien, o se escucha todavía entrecortado. Ya, listo. Bueno, voy a colocar el listening, a ver si me da, si no se escucha entrecortado. Bueno, y esto por qué no se escucha. Ok, the listening is not working, I don't know why, si me estaba funcionando antes. Ok, ya. I am going to give the clue, yo voy a dar como las pistas, ok. I am going to, let's say, give the description about the place, or the picture. And you are going to choose A, B, or C. Sí, la primera columna va a ser A, la segunda columna va a ser A, la segunda columna va a ser A, la tercera C. So, let's start with the first one. Ok, in this place, you can see monuments and all things. Yeah, in this place, you can see monuments and old, old things. So, what will be the place? We have the hospital, we have the bank, and we have the museum. And it's, when you see, right, the museum, very good. Ok, I am going to ask you, and I think it's very, you give me the name, creo que es mejor que me digan el nombre, ¿cierto? So, we are going to practice it like that. Second, in this place, you can buy food and drinks. In this place, you can, you can buy food and drinks. Very good, supermarket, right? So, it's the B. Esta de acá. Voy a señalar la B. Muy bien. Three. Perfect. Ok, in this place, you can relax, you can relax and you can rest. Recuerden que las opciones son las que están ahí, ¿cierto? Vamos en esta. Estoy escribiendo un lugar de esos. Muy bien, home. Muy bien, Xiomara, home. Sería la tercera. Es this one, right? The next one. Vamos con estas de aquí. In this place, you can see animals. In this place, you can see animals. What's the place? Zoo. Very good. So, it's B. Excellent. Ok. I will skip this one. Esto ya lo hicimos. Ya identificamos los tres. So, let's continue with this one. Esta de aquí. Esos tres, ok? Here, you can walk your dog. Walk your dog and have a picnic. In this place, you can walk your dog and have a picnic. Excellent. Park. Entonces, la sé. Este es un park. Great. Ok, let's continue. In this place, you can watch new movies. In this place, you can watch new movies. In this place, you can learn in this place and in this place, there are students and teachers. School. Very good. In this place, you can buy clothes and shoes. You can buy clothes and shoes. Excelencia, Mara. Mold. Muy bien. Bueno, en verdad, no sé por qué esto no me funcionó. Very weird. Pero bueno. A ver, yo voy a entrar con este, con este de acá. Muy bien. Muy bien. Después. Bueno, vamos a ver entonces. Ya tenemos a Vocabulary About Clases. Ustedes ya lo saben identificar. Lecciones. Les presento la pantalla de nuevo. Bueno, aquí entonces tenemos unas expresiones para pedir direcciones cuando estamos perdidos, cuando no encontramos un lugar. Ahora, we can say these expressions, could you tell me how to get, example, could you tell me how to get to the bank, could you tell me how to get to the bank, como podrías ayudarme a como llegar al banco, es básicamente, es una manera muy formal, could you tell me. The next one, how do I find the school, for example, how do I find the school, como encuentro al colegio, how do I find the school. The third one, pardon me, I'm lost, how do I get to the cinema, lo siento, pardon me is very formal, es como un sinónimo de excuse me, solo que pardon me no es más formal, de hecho es más bonito. Pardon me, I'm lost, me disculpa, estoy perdido, how do I get to the cinema, example, como llego al cine. The next one, which is the best way to the restaurant, example, which is the best way to the restaurant, cuál es el mejor camino, ¿sí?, para llegar al restaurante, which is the best way to. Aquí, como pueden ver, después de la preposition to, es donde ponemos el lugar, ¿sí?, el lugar por el que vamos a preguntar. Oh, my gosh, I'm so sorry for the noise. Voy a cerrar la ventana. Bueno, next, could you direct me to the bank, podrías como orientarme al banco, could you direct me to the bank? How do I get to, how do I get to, es lo mismo como llego a, how do I get to, what's the best way to, es la misma que ahora, ¿cierto?, which is the way, cuál es el mejor camino, what's the best way, is the same, solamente que cambiamos la WH, which is the best way to, or what's the best way to, let's say, to the gym, ¿ok? Esta es una pregunta más indirecta, where, where is the park, dónde está el parque, what is the park, más informal. Another one, excuse me, how can I go, how can I go to the bakery, disculpe, ¿cómo puedo llegar a la pastelería, a la panadería? Next one, can you tell me the way to the bus station, example, can you tell me the way to the bus station, excuse me, could you tell me how to get to the bus station, ok? Remember that when we use could, es formal, ¿cierto?, estamos pidiendo como el favor de alguna manera formal, podemos decir con can, pero el can es más informal. So, I will recommend, I will recommend you, say las expresiones con could en vez de can, pero pues eso ya depende de ustedes, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a repasar un momento, yo por acá tengo este, creo que es este, ya, les voy a pasar un PDF, igual ya los vamos a abrir, este es como un extra material, como material extra, por si quieren de pronto tener el vocabulario, reforzarlo, se los voy a mandar el link por el grupo, igual ya vamos a abrirlo. Y esto ya se los voy a proyectar también, para que lo miremos entre todos. Antes de pasar como al vocabulario del otro, vamos a ver este, que está más completo. Gracias. 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 Un momento que me está cargando y listo. Bueno, entonces aquí ya vimos las expresiones, vamos a volverlas a repasar. Ok, ya vimos entonces las expresiones para asking directions, ¿cierto? Las expresiones que usamos para preguntar por direcciones. Ahora vamos a ver entonces expresiones para giving directions, no para entonces preguntar, sino ya para darlas, para orientar a alguien. Ok, so we have this one, esas son como las más comunes. We can say to right or to left into the street, for example, que es como gire a la derecha o gire a la izquierda, a la calle y ya, en nombre de la calle. Esos son como los verbos, las expresiones más comunes. We can also say go straight, go straight until you come to. Es como decir continúe todo recto hasta que llegue a, o siga derecho hasta que llegue a, go straight, on. Bueno, es decir simplemente go straight and that's it, seguir derecho, go straight. Turn back or go back, turn back, dar la vuelta, de la vuelta, or go back, vuelva. ¿Sí? Como devuélvase también. Go alone, vaya a lo largo de, go alone es como siga, derecho también, go alone. Cross, cruzar, so cross, cruce. Acá ya estamos dando digamos como la orientación, ¿sí? Estamos conjugando con la orientación. Take the first or take the second or take the third, the right, que es como tome la primera o la segunda, la izquierda, ¿cierto? Cuando uno por ejemplo dice coja la primera cuadra o llega a la tercera cuadra, es lo mismo. Take the first or take the second, ¿sí? Tome la primera cuadra, tome la segunda cuadra. That's it. And finally, is on the left or is on the right, está a la izquierda o está a la derecha. Those are the verbs. Vamos ahora a verlo como las expresiones. So, we have at the end of, al final de, example. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where is the bank? Podemos decir, ah, the bank is at the end of the street. Está al final de la calle. It's at the end of the street. Just around the corner, como justo en la esquina. Dice al volver a la esquina, pero es como justo en la esquina. Ah, the bank is just around the corner. El banco está ahí justo en la esquina. Sí, esta explicación que tenemos aquí sí es chévere porque digamos que ya está conjugada y es como normalmente nosotros lo decimos, ¿cierto? Se ajusta más como nuestro lenguaje. So, yeah. For that reason, I didn't listen to it. Tenemos on, at the corner of, ¿sí? So, example, ah, can you tell me where is the school? Puedes decirme dónde está el colegio. Entonces, yo puedo decir, ah, ok. It's at the corner of, at the corner of the restaurant. Está en la esquina del restaurante. At the corner of the restaurant. Or on the corner. Podemos usar la preposición on o at. It's the same, ¿ok? Bueno, esta, ya decíamos que es para preguntar, how do I get to? Ya lo habíamos visto, como llegó a. Y las demás, bueno, ya tienen la traducción. What's the best way to? ¿Cuál es el mejor camino para? Or where is, dónde está? Ok, y this one. Straight on, ahead, todo recto. Ok. So, example, ah, where is the jam? Ok, you, you, you can go straight on. Puedes seguir adelante. Siga derecho. You can go straight on. Bueno, tenemos esta otra que también es para pedir ayuda, para que nos orienten. Can you help me and lost? Me puede ayudar, estoy perdido. Aquí también. Esta es una nueva expresión, también muy formal. I would like to go, example. I would like to go to the cinema, but I can find it. Me gustaría ir al cine, pero no puedo encontrarlo. I would like to know. Y ya para dar las gracias, ¿cierto? Como que, ay, bueno, ya nos ayudaron. Decimos, oh, I'm very kind. Muy amable de su parte. Sí, muchas gracias por ayudarme. Aparte de thank you, ¿cierto? Diríamos thank you. Podemos agregar very kind of you. That's very kind of you. Eso es muy amable de su parte. Ok. Another one could be, for example, if I ask, how to get to the mall? How to get to the mall? Ah, it's on a street, example, en number two. Ok. Podemos dar ya el número de la calle. O, bueno, en este caso en Estados Unidos usan más nombres, ¿so? Y son, I don't know, y son Wall Street, ¿sí? Decimos el nombre y la calle. It's on. Es la preposición para dar entonces el nombre de la calle, donde está un lugar. Bueno, vamos entonces ahora como con vocabulario, digamos, de señalización y ese tipo de cosas como para orientarnos. Tenemos traffic lights, traffic lights, son los semáforos. We have the crossroads. Crossroads es lo que le llamamos acá cebra. ¿Listo? La cebra. Crossroads. We have the junction, es como la, ¿cómo se dice eso? La, I don't remember, es algo con autopista, lo que dice acá, salí de autopista, pero tiene otro, otro, another one. Creo que es la intercepción, algo así creo que lo decimos en español. The junction, I don't know if I'm okay. Acá dice empalme, confluencia, salí de autopista, pero es como intercepción. We have the sink post, señal de tráfico, sink post. The corner, la esquina, the roundabout, roundabout is the rotonda. Ok, roundabout. And well, tenemos aquí ya como los medios de transporte, ¿cierto? That's the bus, could be, whatever. Bueno, y por último las prepositions, ¿cierto? Que también entonces nos indica lugar muy importante. So, near, cerca de, example, ah, where is the mall? Oh, it's near the bank, está cerca del banco, it's near the bank. Or, it's next to the restaurant, está junto al restaurante, esto lo vamos a usar mucho con los ejercicios que vamos a hacer, ¿ok? The prepositions. Between, entre, example, the school is between the bank and the mall, ¿cierto? La escuela está entre el banco y el centro comercial. Behind, another example, the zoo is behind the cinema. Opposite. Podemos decir, opposite, en frente de, ¿sí? En frente de, este opposite y in front of, in front of, is like the same, en frente de, delante de, is the same. So, example, ah, where is the bank? Ah, it's opposite to the, opposite to, ¿ok? La preposición es con to, opposite to. It's opposite to the school. Or, where is the market? Ah, it is in front of the police station. ¿Cierto? Está en frente de la estación de policía. Prepositions. Bueno, so now we are going to see an example. Tenemos el ejemplo, entonces, ya de un diálogo de un turista y una persona. Would you like to read algún voluntario, dos voluntarios que quieran ayudarme a leer esta conversación, como para que veamos ya en contexto un poquito más el vocabulario y lo que llevamos hasta ahora. Follow me. ¿Ya? Claro, como, sígueme. Follow me. Great, come on. Ah, do you live in United States, Álvaro? Yes, oh, that's great. Which city? I want to go. I would like to go. Now, someday I will go. New York, that's cool. Que bien por ti. Someday, I will be there. I hope next year. Five years, that's excellent. That's cool. Okay. We have one volunteer. Libardo, muy bien. ¿Alguien más? Javier, ¿te gustaría participar? O estarás poniendo yes, aquí. Yes. Ah, bueno, entonces, Libardo, tú vas a ser the tourist, el turista. Y Javier, vas a ser la persona que va a orientar al turista, ¿ok? So, can you please start? Voy a poner esto un poquito más grande. Esto. Libardo, Javier, are you there? Okay, guys. I can do it, actually, but I, 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 looking at the screen, I can see it's actually 5.27. So, I think we can finish now. Podemos dejar entonces hasta aquí. And tomorrow we continue. Okay. So, for today, leave it like that. So, remember that for today, we saw the vocabulary about places of the city, we studied like the pronunciation, we did a listening activity, and we started with this topic, which is giving and asking for directions. We have reviewed the expressions, the verbs, the prepositions to give directions. Y ahí les mandan entonces el link con este documento, el link que les mandan es este mismo documento para que entonces lo estudien, lo guarden, lo tengan ahí, porque lo vamos a usar para los ejercicios que vamos a hacer con este tema, ¿ok? And that's it, guys. I hope you have a great rest of your day. See you tomorrow. I hope you have a great rest of your day.